Hola a todos, hola a todos y bienvenido. Bueno, pues como ya tengo elegido el lugar de ubicación, vamos a plantar o trasplantar del macetero a la tierra definitiva. La variedad es esta de limonero, cuatro estaciones, también es conocida como variedad lunera. Contiene vitaminas C y P, muy rico en minerales como el potasio, magnesio, calcio y fósforo. Y yo añado que lo que hace falta es que dé, que dé muchos limones. Ya me ocuparé de tratarle bien. De momento vamos a hacer el agujero. Ya tenemos hecho el agujero, vamos a añadirle un poquito de abono orgánico, abono de animales, descompuesto, te lleva dos años ahí, con lo cual está descompuesto ya de sobra. Y lo mezclamos con la tierra. El mejor abono que hay. El mejor abono que hay, pero eso no quita para que pueda ir algún gusano, alguna oruga de algún bichito dentro, como escarabajo, etcétera, etcétera. Y si la vemos, la quitaremos. La lombriz roja no me importa que vaya ahí, al contrario, pero orugas ninguna. No me interesa que quede muy enterrado. Desde donde está el injerto, hacia abajo. Ahí tenemos el injerto, a partir del patrón que utilizarán en el vivero, pues hasta ahí. Como la poda de formación se la han hecho un poco de aquella manera, no demasiado de mi gusto, voy a buscar por la climatología. Más van a tirar, las más cortas las voy a orientar hacia el sur. Le añadimos tierra un poquito por alrededor. Y ya está listo. Después de trasplantar, hay que regar. Siempre. Dejamos que la tierra vaya chupando eso poco a poco. Y le damos otra regadita. De momento, vale. Trasplantado el limonero, cuatro estaciones. En años posteriores, ahora mismo no, le vamos a dejar tranquilo que agarre. Es lo más importante. Y a medida que vaya creciendo un poco y se vaya poniendo fuerte, pues hay que tocar alguna rama por ahí. Que ya he visto que en la poda de formación en el vivero, bueno, pues han dejado ramas cruzadas que no quiero que estén, se las tocaremos. Pero ahora no. Y dice el refrán, Febrero es un loco que sacó a su padre al sol y lo apedreó. Febrero es un loco que sacó a su padre al sol y lo apedreó. Febrero es un poquito de ligera brisa y le mueve mucho y no me interesa. Ahora mismo que le mueva, le entre aire abajo a las raíces y se seque. Y le voy a poner un rodrigón, un tutor, un arrimón, para que le sujete un poco. Voy a poner, como recuerdo que la mayor parte de las raíces estaban por el otro lado. Aquí. Ahí. Y ahora le pongo una cinta. Vale una brida de plástico, pero si encuentro algo por ahí de tela, mejor. Como esta, por ejemplo, de un trozo de sábana vieja o similar. Perfecta. Para que con los movimientos no haga daño, cuando sople el viento, no haga daño a la corteza del árbol. Para que no se baje, le voy a dar aquí un nudo, así no se bajará. Si no se va escurriendo hacia abajo, sin apretar, sin estrangular contra el tutor. Simplemente que le sujete recto hasta que él tenga la suficiente fuerza como para sujetarse por sí mismo. Ahora sí, nada más que eso. Espero que a alguien le sirva, de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.